Los nuevos drivers RAD de AMD doblan el rendimiento Ray Tracing en Linux de las GPU Radeon RX. La comunidad sigue haciendo grandes progresos en Linux a nivel de rendimiento gráfico, aunque esta vez centrado en el Ray Tracing de las GPU Radeon RX 6000 y 7000 series. En concreto, estas mejoras de rendimiento llegaron por medio de unos nuevos drivers AMD RAD. Es decir, el driver basado en Vulkan en Linux para las GPU AMD Radeon desarrollado por terceros. Desde el medio especializado en Linux por Onyx se indica que con la biblioteca gráfica Mesa 24.0 se incorporan unos nuevos controladores Radeon Vulkan RAD enfocado a los gamers. Todas las mejoras de rendimiento están ligadas al desempeño de juegos con la tecnología Ray Tracing activada. Que personas altruistas sigan mejorando Linux tiene mucho sentido en base a una futura consola Steam Deck 2. Valve ha demostrado que Linux puede ser una plataforma muy sólida en lo que respecta a gaming. Si la comunidad mejora Linux aún hay más probabilidades que otras compañías sigan sus pasos. Estos nuevos drivers RAD afectan a unas 100 líneas de código de AMD. Según se indica, el desarrollador Friedrich Bock ha estado trabajando durante los dos últimos meses en estos drivers. La principal mejora está haber convertido el lanzamiento de rayos 1D a 2D. Se indica que los lanzamientos de rayos 1D utilizan 8 hilos por onda. Al pasarlos en 2D se consigue aumentar el número de hilos y con ello el desempeño. Con este cambio que ya afecta a unas 100 líneas de código de RAD y el compilador ACO de AMD, se aplican notorias mejoras de rendimiento en juegos con la tecnología Ray Tracing. Por ejemplo con una Radeon RX 6700 XT, se experimentaron mejoras de rendimiento entre un 10 y un 75%. Los juegos utilizados fueron el Vlade, Senua Sacrifice, The Witcher 3, Wild Hunt, Sackboy, A Big Adventure, entre otros. Ahora bien, con una arquitectura mucho más moderna, la AMD Radeon RX 7900 XT aportó mejoras de rendimiento mucho más notables. Hablamos de pasar de tener una mejora de un 10 a un 75%, a nada menos que hasta 200% a una resolución Quad HD. Eso sí, curiosamente el juego Control se mantuvo plano, no experimentó ningún tipo de mejora. En el caso más extremo, Cores pasó de ofrecer un rendimiento de 9 a 27 FPS. Vamos que de no ser Jaggebel, al menos ya podía jugarse a casi 30 FPS. Esta actualización debería estar disponible a finales del mes de febrero. Según se informa, los nuevos controladores RAD para Ray Tracing en Mesa 24.0 deberían llegar en su versión estable a finales del próximo mes de febrero. Ahora bien, para tener acceso a esta biblioteca gráfica en sistemas operativos como Ubuntu 12 y 4LTS y Fedora 40 habrá que esperar hasta la primavera. Por otro lado, los controladores RAD Vulcan de Mesa se perfilan como una alternativa viable al controlador Vulcan Ambit de AMD. Esto no solo es debido a que los desarrolladores de terceros mantienen la compatibilidad con hardware obsoleto. Sino que también aportan mejoras de rendimiento con cada actualización. AMD necesita seguir siendo competitiva para mantener su dominio, pero se ve que los desarrolladores de tercero, sin ánimo de lucro, van un paso por delante. ¡Saludos!